Tele, por favor. Felicitaciones, Jota, estuviste espectacular. Obviamente la primera presentación va a bajar un poquito la calificación porque es un promedio, ¿verdad? Pero esta presentación estuvo brillante y realmente me llegó bastante lo que íbamos viendo allí. Le iba a preguntar a Palo si esto era para todos los concursantes que la producción había preparado, pero cuando Palo hizo el comentario me di cuenta de que fue a iniciativa tuya. Así que felicitaciones, realmente estuvo espectacular. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Por favor, Susana. Es muy lindo encontrarse con la canción, poder interpretarla porque desde que arrancó la música yo sentí, te sentí, cantando y contando esa historia dentro de la música. Y también es muy bueno que era una canción desafiante para vos y creo que llenaste todas las expectativas, llegando a aquellos agudos y tus graves también, genial. Disfruté mucho de escucharte, Jota. Felicidades. Muchísimas gracias, gracias de verdad. ¿Y la nota es? Un 4. ¡Un 4! ¡Epa! Juancito. Bueno, Jota, en definitiva, la canción no la elegiste vos, sino te eligió la producción. Te costó mucho la canción, eso sí se notó, pero no voy a ser yo quien te juzgue, sino mis compañeros. Me lavo las manos con todo el proceso que has hecho desde el principio hasta hoy. Minutos un 5. Muchas gracias. ¡Un 5! ¡Epa! Bueno.